Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de Paco Vallejo. Seguimos en el Bugar-Gasimov Memorial. Ritmos rápidos. Esta partida corresponde a la segunda ronda. Se enfrentaba a Richard Rapport, que lleva las piezas negras. Y bueno, pues nuevamente una partida muy trabajada, muy interesante. Quizás el peor enemigo de Paco Vallejo sería el tiempo, ya que desde la jugada 20 o desde muy pocas jugadas se va a quedar jugando prácticamente con menos de un minuto, aunque también Richard Rapport gasta bastante tiempo y ambos jugando en torno a 30-40 jugadas sin tiempo en el reloj, prácticamente con el añadido. Es parte del juego. Se entra en una defensa francesa tras E4-E6, D4-D5, caballo C3 y variante Binauer tras estos movimientos. E5 entrando la Binauer del avance. Como vemos el centro, pues de momento se ha cerrado y C5 atacando este peón de D4. De momento se juega A3 atacando al alfil. Ha venido y prácticamente, bueno, pues la retirada quizás, aunque hay alguna línea, pues podría ser lo suyo. Se decide capturar siguiendo la línea principal de esta posición, B por C3 y tras caballo C6 metiendo presión sobre el peón de D4. Bueno, pues como vemos hay, de alguna manera, pues una pared ya en el centro y se juega D4 con cierto ataque sobre el flanco de rey. Las piezas negras tras jugar G6 van a buscar poco a poco el enroque en largo. Van a haber enroques opuestos y vamos a ver cómo continúa la posición. De momento, D1 volviendo a la defensa del peón de C2, ya que, bueno, pues ha logrado quizás uno de sus objetivos, las piezas blancas, que es debilitar esta posición en torno a las casillas negras. Se podría jugar H4 a lo que las piezas negras podrían responder con D5, alfil D2 defendiendo C3 y D4 siendo bastante molesta. Si llevas la torre a C1, pues podría caer el peón de A3 teniendo un peón pasado las piezas negras. Y en caso de hacer este movimiento existe esta captura aprovechando que el peón no puede capturar debido a que la dama estaría cayendo en G4. Se opta por volver con la dama D1 defendiendo, dama A5 por parte de Rapor y tras estas jugadas se ataca C3, alfil D2 defendiendo y C4 cerrando completamente el centro. Se recomienda hacer una jugada como dama A4 también aquí para A6 con algún movimiento en el flanco de dama. Decide cerrar esta posición y ahora sí H4 por parte de Paco Vallejo. Tras estas jugadas se juega H6, caballo F3, alfil D7 buscando el enroque en largo por parte de las piezas negras, G3 para dar salida al alfil de casillas blancas ya que choca contra esta estructura de peones negros centrales, enroque en largo y alfil G2. De momento ambos con bastante tiempo, incluso Richard Rapor con más tiempo del que empezó, F5 ganando espacio en el flanco de dama y en caso de capturar al paso que ocurre en la partida pues se desarrolla pieza, se conectan las torres y bueno pues el caballo está más activo quizás saltando a E4 enroque en corto y caballo E4 por parte de las piezas negras. Hay doble ataque sobre este peón de C3, Paco decide jugar dama C1 presionando quizás el punto de H6, se juega G5, el tema es que si aquí las piezas negras deciden ganar este peón, el problema es que dama E1 ganaría pieza ya que el caballo ha quedado clavado y hay doble ataque sobre el mismo. Por lo tanto, primero hay que hacer algo quizás respecto al peón de H6, se juega G5 y torre E1, una vez se quite el caballo de F3 vendría un doble por parte de las blancas. Por otro lado, podría ser interesante todos estos cambios en el que las piezas blancas ganan un peón en G5, pero es verdad que tras todas estas capturas el rey blanco quizás está un poquito ahí casi sin movimientos y además está recuperando el peón debido a que caería el de C3. Además, bueno, pues en esta posición las piezas blancas están ganando la calidad, aunque existe este movimiento ganando un nuevo peón y el tema es que, bueno, pues se está amenazando no solamente dar un doble en E2, sino mate, ya que el rey no tiene movimientos y, bueno, pues sería mate. Dama E3 retirándose, rey por D8 y parece que, bueno, hay igualdad, un poquito de ventaja para las piezas negras como veis ahí en el módulo, ¿no? El rey nuevamente, pues no tiene movimientos y, bueno, pues la captura y por ver el mate tampoco podría ser posible, ¿no? Por ejemplo, cambiar o ganar esta dama, en teoría, ¿no? Ya que, bueno, pues no solamente se está recuperando, sino que vendría el mate. Volvemos a la posición. Paco Vallejo decide activar su torre y G4 ganando todavía más espacio. Ataca al caballo, caballo H2, viene con ataque sobre el peón de G4 y aquí Richard Rapport mueve el peón defendiendo en G4. Quizás si comete o si captura en esta posición y tras dama por D2 podría ser una alternativa. Él decide jugar primero H5 y aunque al fil por E4 estropea su estructura de peones, Paco Vallejo evita la captura de este peón mejorando la posición de su caballo, ya que ha quedado completamente, pues fuera de juego, no tiene de momento movimientos, tampoco ataca o defiende quizás mucho. Caballo F1 para traerlo quizás en algún momento a E3 y sobre todo defendiendo este al fil de D2. Tras estas jugadas se reacciona en el centro con E5 y dama B2. El al fil no está indefenso y el tema es que si ahora las piezas negras optan por esta captura, aunque no pasa en la partida, se puede recapturar ya que el peón ha quedado defendido por la dama gracias a que ha ido a B2 y el caballo ha venido perfectamente a F1 a defender al al fil y atacar además a la dama negra. Tras dama B2 se trae la torre a F8 metiendo cierta presión sobre la columna F y al fil E3, a lo que quizás directamente jugar torre B1 podría ser interesante en la posición. Se opta por este movimiento reforzando el centro, se penaliza un poquito, al fil E6 cogiendo fuerza la torre de dicha columna, de la columna D, torre D1 llegando a defender y tras E por D4, primero al fil por D4. El tema es que se podría ganar el al fil o cambiar más material, pero lo evita el rapor. El tema es que si se captura podría recapturarse de peón y las piezas blancas tendrían un peón quizás muy potente pasado y se evitan estos temas. Quizás torre F7 es la mejor continuación por parte de las piezas negras. Como vemos son 7 minutos lo que hay en el reloj y se juega B6 y como vemos el tiempo prácticamente casi que se ha igualado. Además, es verdad que evita que el al fil coja fuerza sobre la diagonal. También, de alguna manera, alguna de las torres pueda venir a meter presión a la columna B y aunque el rey se ha llevado a B7, pues jugadas como caballo E3, mejorando las piezas, sería interesante. No obstante, de momento Paco Vallejo responde con A4, ganando un poquito más de espacio y rey B7, a lo que se considera como un error tremendo que aprovecha Paco Vallejo ganando todavía más espacio. Si marcamos toda la quinta fila, la dama se ha quedado prácticamente sin movimientos, a excepción de esta casilla de A6. Por lo tanto, la partida continúa con torre D7. Se juega dama B5 buscando el cambio de dama y abriendo la columna A, aunque aquí dama A3 hubiese sido muy interesante, ya que la dama se quita de esta columna semiabierta. Además, se está atacando a una torre que ha quedado indefensa y tras torre F de 8, bueno, pues hay que atacar las debilidades. Torre D, B1 con idea de traer la torre B5. Si se captura, por ejemplo, en D4, ya que hay mayoría o se está ganando un peón, se está perdiendo la partida. Torre B5 obliga a la dama a retirarse a 6 y tras dama E7 jaque, bueno, pues parece que este alfil, esta pieza estaría cayendo. Bueno, pues interesante, aunque como decimos, pues cuando ambos con menos de un minuto se opta por este movimiento. Dama B5, torre F de 8 doblándose, si las piezas negras, por verlo muy rápidamente, pues se doblan, parece que, bueno, pues las blancas parece que se activan, sobre todo por la columna A, un peón bastante molesto que ataca de momento al caballo, también con ideas quizás de doblarse en la columna A podrían ser posibles. Y en caso de capturar en D4, pues está bien defendido el peón y, bueno, pues nuevamente este peón pasado sería molesto. Lo que ocurre, como decimos, es torre F de 8 doblándose y tras estas jugadas, perdón, se juega torre de B1 abandonando la columna D y en caso de cambiar, que es lo que ocurre en la partida, pues así activa Paco Vallejo la torre y ataca al peón de H5. Nuevamente a este movimiento ahora sería todavía peor, ya que es verdad que se ataca la Dama, pero esta captura, como vemos, la barra salta hacia arriba y estaría cayendo la Dama en esta posición, ya que el peón está clavado debido a la torre de la columna B. Por lo tanto, tras jugarse este movimiento hay que hacer algo con la Dama. Se decide capturar, se logra meter presión ahora sobre el peón de H5 y vamos a ver cómo empuja todo esto Paco Vallejo, ¿no? Torre H7, torre D1 ahora sí volviendo y reforzando la defensa de la casilla de D4, rey A6 retirándose y torre G5 activando una primera torre a esta casilla, ¿no? Quizás ideas con caballo G2, caballo F4 con doble ataque sobre este peón, ataque sobre el alfil, lógicamente las negras tienen que mover. De momento retiran el alfil en una posición más segura, defienden bien esta casilla y rey F1 para rey E1 y así, bueno, pues, defender la torre y liberar el caballo de la defensa del mismo. Torre D6, se activa la torre por parte de las negras, rey E1 y caballo A5. También este alfil defendía este o defiende este peón ante el ataque del caballo y caballo A5 evita o libera al alfil de la defensa del peón. No obstante, el caballo ha quedado en una posición lateral que no tiene saltos y tiene una función, pues, bastante pasiva. Tras estas jugadas, además, Paco Vallejo juega alfil G7 dejando a la torre sin movimientos. Está completamente atrapada y en algún momento, pues, bueno, la activación del caballo podría ser importante para ganar dicha pieza. La captura o el cambio de torres no favorecería, pues, a las piezas negras. Paco Vallejo cuenta con cierta ventaja. Se juega a torre G6 con doble ataque sobre este alfil y aquí el cambio de torres, pues, hubiese sido importantísimo para las blancas, manteniendo una ventaja bastante importante, ya que tras alfil por existe torre de 7 y nuevamente, desde otra perspectiva, pues, el alfil está dejando sin movimientos a la torre, ¿no? Y en algún momento, o ahora quizás más fácil, el caballo podría saltar esta posición y en dos saltos hay muchísimo, muchísimo ataque. No obstante, ante este ataque decide jugar alfil F8. Si aquí torre por G5 es verdad que se doblan peones, pero, bueno, el combo que tienen las piezas blancas y la activación, y pensando que las negras juegan con pieza de menos, pues, este peón sería peligrosísimo. No ayudaría para nada incluso una captura en esta posición, ya que, bueno, pues, las piezas blancas simplemente capturan y tras estos cambios este peón está atacado por el caballo, por lo tanto, la torre está algo pasiva en esa posición y torre de 7 activando y, bueno, pues, como vemos en la barrita, las blancas mantendrían ventaja, por lo que aquí se juega alfil E8 atacando al peón de A4. Tras estas jugadas torre de 8 metiendo presión al alfil, torre 6 defendiéndolo, el tema es que si por un lado, pues, el alfil captura en A4, hay que recordar que también ahora en esta posición está defendiendo la torre de G6, por lo tanto, estaría cayendo en la siguiente jugada y si el alfil no se puede retirar o tendría que venir a esta casilla, torre 6, de momento, bueno, pues, salva los muebles, defiende al alfil y se está defendiendo y atacando este peón de A4. Tras estas jugadas se juega alfil B4, Paco Vallejo, vamos a ver qué idea tiene ahora en esta posición, caballo B7 atacando a la torre, pero deja indefenso a este peón de C4. De momento hay que hacer algo con la torre, se retira D5 manteniendo bastante presión sobre el peón de H5, por lo tanto, si ahora alfil por A4, que es posible, ya que no hay que defender la torre, pues, estaría cayendo esta torre y las blancas también tienen sus oportunidades. Con este peón pasado, piezas más activas, por lo tanto, bueno, pues, de momento se juega a torre C6 también defendiendo este peón de C4. Las piezas negras están, pues, de alguna manera bastante, o si no, bastante, están algo descoordinadas. También el empuje de Paco o el control es tremendo. Torre D5 viene con ataque al alfil y ataque sobre el peón. Torre C8 siendo pasivo, pero defendiendo su pieza. Y ahora el tema es que, aunque este peón está cayendo, se perdería, por otro lado, el de A4. Por lo que aquí, Vallejo lo que juega es, de momento, A5, viniendo varios cambios. Peón por, alfil por, caballo por, torre por A5. Gana un tiempo, se ataca al rey, rey B7, y nuevamente volviendo a esta posibilidad de ganancia de peón. Tras estas jugadas, el peón de H5, pues, de momento está bien defendido. Cae un peón en esta posición, aunque, por otro lado, tiene peones doblados Paco en la columna C, y es verdad que este peón pasado está en la columna A. Bueno, pues, la partida continúa con alfil F7 defendiendo ambas debilidades. Tras estas jugadas, se juega torre E5, quizás, bueno, pues, activando un poquito mejor la torre. Y A6 empezando a empujar este peón pasado, caballo F5, buscando un triple, ¿no? Se ataca alfil torre, y se está dando hack en la posición. Torre D8 defiende esa opción, y tras torre, perdón, tras caballo D4, la partida continúa, ya que así, pues, bueno, pues, se evita caballo D6, pero, bueno, pues, está cortando, por ejemplo, del control que tiene la torre sobre D8. Se juega torre, perdón, se juega tras estos movimientos torre E8. Debido a que, bueno, por rapport está en una posición inferior, pues, busca el cambio de material. Podría ser bueno por parte de las blancas, ya que esta torre es muy, sigue siendo muy poderosa. Se opta por jugar rey D2, torre por E5, torre por E5 y rey B6, mejorando la posición de los reyes. La idea de estos movimientos por parte de Paco Vallejo es traer el rey al flanco de dama, y de alguna manera, bueno, pues, tener algo de presencia respecto a este peón pasado. Tras estas jugadas, además, se juega torre C5, buscando más cambios. Torre 7 atacando al alfil, torre C7 defendiendo al alfil y atacando a la torre, y esta finalmente se lleva a E4, A5 ya en el tablero, torre F4, y tras estas jugadas, con cierta presión sobre el alfil, manteniendo siempre la defensa del peón de H5. Se está dando un jaque al rey, este se retira a 7, y tras jugarse torre E6, atacando nuevamente al alfil, torre C8 defendiéndolo, y rey B2 en la posición, tras rey B7, caballo F5. Como vemos nuevamente, la idea de este movimiento quizás es venir a D6, en alguna línea podría venir a G7 atacando al alfil dos veces, y además el peón de H5, alfil D7 atacando a la torre y por detrás al caballo, y aquí, bueno, pensando en este movimiento en el que es verdad que se está dando un jaque, en realidad, bueno, pues no favorece en cuanto a que, bueno, pues si se cambia material, parece que la igualdad se mantendría en la posición, y menos probabilidades ya que van quedando menos piezas en el tablero. Por lo tanto, clava al alfil, que no puede capturar, rey C6, y tras jugarse torre F7, parece que caballo G7, pues como decíamos antes, también este salto, y además que el alfil no controla este peón, pues podía ser muy interesante, pues hubiese sido una posibilidad, y la respuesta quizás torre F8 tocando en F2. No obstante, se juega torre F7 quizás defendiendo la columna F, torre B8 jaque, rey A3, y ahora alfil por F5 cambiándose estas piezas. Comentar aquí rápidamente que tras esta captura, es verdad que se recaptura directamente, lógicamente, ya que se pierde pieza, pero esta intermedia o esta jugada torre F6, para evitar que, bueno, pues se está dando un jaque, el rey se tiene que retirar, y si bien a la quinta ya no existe torre B5 defendiendo todo, podría ser una idea, hay que contar que siguen, bueno, o están sin tiempo en el reloj, se juega torre F6, se está dando un jaque, rey D5 con la idea de activar el rey en Richard Rapport, y F3 ya en el tablero, y aquí viene uno de los errores quizás más graves de la partida por parte Rapport, jugando este movimiento que Paco Vallejo no aprovecha del todo, ya que continúa con torre F4, y la idea era jugar en esta posición torre G6, o incluso torre H6, lo podemos hacer rápidamente, torre H6, el tema es que el rey no tiene, lo ponemos en rojo, no tiene, pues prácticamente movimientos para retirarse y abortar este jaque, por lo tanto, por un lado, si se intenta buscar la coronación, no se llega a tiempo, se está dando un jaque, se captura la torre en B5, y la torre está llegando a tiempo para evitar la coronación, y ganar además la partida, y por otro lado, volviendo a esta posición, tras torre H6, vemos que esto no funciona, el rey tampoco, como decimos, tiene muchos movimientos, se retira la torre, pues tampoco vale, se pierden peones, primero se está dando un jaque, el rey se tiene que retirar, y tras estas jugadas, bueno, pues las blancas pueden jugar F4, perdón, F4, estaba pensando en un posible jaque aquí, pero el rey siempre tiene esta casilla de B2, por lo tanto, se ganan peones, y lógicamente las blancas estarían ganando, no lo ve, Paco Vallejo juega torre F4, una auténtica pena, G por F3, torre por F3, y torre B1, siendo un nuevo error, que bueno, pues le va a costar la partida a Richard Rapport, el tema, es que aquí un movimiento como rey E4, manteniendo la activación del rey, hubiese sido interesante, la idea es que lo hace, bueno, pues de alguna manera, cambiado, o evitando Paco Vallejo, este rey E4, juega torre F4, y la idea es atacar la casilla, o el peón de G3, que de alguna manera está clavado, debido a que la torre, bueno, pues estaría cayendo, no obstante, con este movimiento también, C4 está tocado, primero torre A1, llevando una posición más pasiva del rey, lo cual solo hay una jugada, que es la que comentábamos antes, rey B2, y ahora torre G1, a lo que se contesta, con torre por C4, y tras torre por G3, torre C5, jaque, y finalmente, en esta posición, Richard Rapport decide abandonar, me ha encantado la partida, como decía, pues esos 40 movimientos, Paco Vallejo sin tiempo en el reloj, también Richard Rapport, pues ambos jugando sin tiempo, a un gran nivel, y el motivo de este abandono, es porque, bueno, pues tras este jaque, hay que retirar el rey, y no solamente se gana un peón, sino que además esta torre, bueno, pues necesitaría algún tiempo, para atacar al peón, y serían tres peones de ventaja, por lo tanto, como vemos, el módulo da una ventaja decisiva, llevaba, bueno, aunque salpicadas, llevamos tres partidas de Paco Vallejo, en este memorial, en las que ha ganado tres, y veremos alguna más, por supuesto, un saludo, y vamos hablando, chao.